Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube por lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetar de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de MyFin, una fantástica PP con la que podemos ganar 5 euros de una forma fácil, rápida y sencilla como veremos y explicaremos a continuación ¿Cuáles son los pasos que vamos a tener que dar? Pues me voy a ayudar de este post que hice en su momento porque ya hace bastante tiempo que yo me apunté y la verdad que ya me bailan un poquito las cosas que hay que hacer ¿Vale? Primeramente MyFin es un neobanco búlgaro, está en la Unión Europea y por lo tanto cuenta con todos los controles que puedes tener en la Unión Europea ¿Cuáles son los pasos a seguir para ganar esos 5 euros? Pues son bastante sencillos, la verdad Paso 1, registrarte, bueno, descargar la app, ¿vale? En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que te la descargas Registrarte y meter el código de invitados, este que tenemos aquí y que os lo dejaré yo en la descripción del vídeo para que podáis copiarlo y pegarlo Paso número 2, verifica la cuenta, tarda más o menos entre 24 y 48 horas Paso número 3, elige la cuenta europea, muy importante y cuando estés verificado deposita al menos 6 euros Y gasta, por ejemplo, recargando tu cuenta Amazon con 15 céntimos de euro y recibirás a las pocas horas 5 euritos gratis No hay ningún tipo de comisión, lo puedes sacar sin ningún tipo de problema Es muy fácil de hacer, ¿vale? Pero este paso es muy importante que no nos perdamos en él y es elegir cuenta europea ¿Por qué? Bueno, pues porque a ser bulgaria creo que, no conozco mucho la realidad búlgara, pero creo que aunque tienen el euro todavía sigue habiendo cuentas en la moneda nacional que han tenido toda la vida allí Y entonces te dan a elegir, pues una cuenta bancaria, aunque está en inglés, te ponen dos banderitas, una es búlgara y otra es la Unión Europea ¿Qué pasa si escoges la bandera búlgara? Pasar no pasa nada, lo que pasa es que se te abre una cuenta en la moneda nacional de Bulgaria La promoción sigue funcionando bien, lo que pasa es que ahí sí va a haber un pequeño cambio, unas pequeñas comisiones al cambiar de moneda Es decir, si tú pagas con esa moneda en una plataforma que admita solo euro, pues en este caso nos cobrará unos céntimos de comisión No es grave, pero hombre, si podéis escoger la cuenta en euros, pues mejor, porque os ahorráis esos céntimos de comisión y siempre es más fácil operar en la misma moneda A partir de ahí, pues podéis invitar amigos, familiares y demás, y bueno, podéis seguir ganando 5 gritos extra Que como digo, pues siempre nos van a venir estupendamente Y poquito más que añadir, la verdad, si te surge cualquier problema, cualquier duda o lo que sea Pues comentar en la descripción del vídeo, yo te ayudo Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas Adiós